Bien, estamos de vuelta con más del marcador a las puertas de lo que va a ser la primera fecha del fútbol nacional, pero quiero hacer un paréntesis porque todavía tenemos esta resaca de lo que ha sido el Mundial del 2022 y no he tenido la oportunidad de charlar con uno de los mejores periodistas de Centroamérica, con toda la experiencia que tiene un hombre de la casa y así en quesada, que debe estar, pienso yo, en San José, Costa Rica o en su casa de playa en la montaña, al lado de un volcán, su playa no, es casa de campo, su casa de playa. Yacín, ¿cómo estás? Feliz año. Bienvenido al marcador. Estamos por esta pantalla, por la pantalla de Tigo Sport. ¿Dónde está Yacín Quesada? Saludos. Un abrazo, no, no, aquí en mi casa, en Santo Domingo de Heredia, de momento, pero la otra semana sí me iré a donde no has querido acompañarme, Ronnie, porque te mandé fotos y todo y nunca has querido venir, así es que... A tu casa de playa. Es un problema tuyo, no es un problema mío. Esa vida de ricos y famosos ahí en Costa Rica, increíble. Ahí en Costa Rica, como gana un fútbol... Poquito, poquito. Oíste, música de bomba, por favor. Yacín, así como gana un futbolista del Zapriza 15 mil dólares mensuales, así es la proporción de un buen periodista en Costa Rica. Así, igualito, ¿no? No, no tanto. ¿No tanto? No, no tanto. No, no, no. El periodista que logra hacer dinero en Costa Rica es porque se hace un productor independiente, que tiene su propia marca y que intenta, digamos, pero el salario no alcanza a eso, Ronnie. O sea, obviamente muy por debajo de eso. Los futbolistas, algunos, porque también hay, evidentemente, hay categorías, ¿no? Digamos, hay futbolistas, no todos ganan 15 mil dólares, no todos ganan 16 mil, sino todos ganan como el buen Fidel Escobar, que hizo una temporada espectacular. Fidel puede estar ganando unos 15 mil dólares en Costa Rica, más o menos, pero los periodistas, no, Ronnie. Ojalá fuera así, pero no. Todavía no, todavía no. Es más, te digo, en Panamá es diferente, Ronnie. En Panamá el periodista sí gana más que el jugador de fútbol. Porque sabes que los salarios en Panamá son bajos. ¿O no? No, claro que sí. Ronnie. Te reprendo. No está muy bien la realidad panameña. ¿Ah? Es la realidad. Sí. Apolayo gana más. Eche Pomba gana más. Ronnie, todos ganan más. ¿Ah? No, no, no. ¿Qué pasó? Ojalá. Oye, Yacín. Ojalá. Yacín. Prácticamente comiste mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste acá en Panamá? Trabajando. Tres años. Tres años en el esporte. O sea, conoces esto hasta más que uno, ¿no? Hasta más que uno. No, y sigo pendiente, Ronnie. Sí. El otro día estaba escuchando a Apolayo hablar sobre las canchas, que por cierto tiene toda la razón. O sea, el fútbol panameño no va a progresar si no tiene una mejor infraestructura. Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Sí, aquí estamos saturando las canchas, pocas que tenemos, con la cantidad de fútbol que se quiere hacer. Y no está mal, no sé, el mal no está, Yacín, usted que ha estado involucrado también en el fútbol nacional, en el desarrollo del fútbol panameño, trabajando para el Sporting San Miguelito. No está mal que queramos tener todo tipo de ligas para que la juventud tenga más, para que haya más competitividad, para mejorar las categorías menores que en selecciones hemos mermado nuestro rendimiento. Lo que no va de la mano con esas ganas son las infraestructuras. O sea, hace poco se inauguró el Estadio de los Andes, gracias a Dios. El Maracaná, no sé que si ya es una pista de hielo, no sé qué se hace en el Maracaná. O una cancha para la liga de Master 60, Master 50, donde juega la leyenda. Pero el Maracaná ya no es una cancha para jugar fútbol profesional y debería ser la principal. Y debería ser la principal. Hay mucha falencia en nuestra infraestructura que no va de la mano con las ganas que tienen los dirigentes de desarrollar el fútbol nacional y así. No, y sabes una cosa, Ronnie, que yo lo conozco bien. Además, el entrabamiento que hay para que algo se logre. Yo tuve que ver con el tema de la cancha de los Andes. Recordar que me tocó a mí vivir todo eso. Yo vi cuando se estaba construyendo y también estábamos en el proceso con los guajos de Sonta para buscar que esa cancha la pudiera administrar el equipo del Sporting San Miguelito. Pero te digo una cosa, hay un bloqueo mental en las autoridades del fútbol panameño que no permite que se pueda desarrollar mejor. Y lo otro, que le escuché a Polayo y me parece que es un tema clave. Mira, Ronnie, no hay futuro sin presente. O sea, no puede haber. Entonces, hay un tema muy delicado que es que si en las categorías menores no ponen a los mejores entrenadores, si en las categorías menores o en las divisiones menores, donde están los pelados, ahí se trabajan con los mejores y se les da las mejores condiciones, entonces el crecimiento no va a ser el correcto. Y no van a llegar los jugadores bien formados para que tengan más jugadores en mejores ligas y que finalmente sean los que cuando venga la selección puedan competir teniendo más nivel y le suben el nivel y le cambian la mentalidad. Eso es otro tema importantísimo, muy importante. Ustedes me imagino que han hecho un montón de análisis también sobre qué les pasó. Cuando nos llevaban cinco puntos a nosotros, ya estaban montados todos en el avión para ir a Qatar y ya estaban casi vendiendo paquetes. Y sé que se hablaba en diferentes lugares de que ya Panamá estaba en el mundial y no era cierto, había que jugar toda la segunda vuelta. Y entonces, te das cuenta, también hay un tema de mentalidad que es importante generar un cambio, pero la base, la estructura, que los jugadores se comporten diferente no lo van a lograr cuando ya están jugando en la LPF. Tiene que ser abajo, en esa estructura. Entonces, también poner, como decía Polayo, jugar a los futbolistas. Que me tocó a mí, cuando vi a los muchachos del Sporting, jugar a la una de la tarde, dos de la tarde y simplemente lo que están haciendo es matando la gallina de los huevos de oro, que es donde está el futuro del fútbol panameño, donde la economía se mueve, cuando tienen oportunidad de vender jugadores a buenos equipos en el mundo. Yo creo que el tema, y lo conocen, ¿sabe qué es lo peor, Ronnie? Lo peor, Ronnie y Johnny, también Chepebomba y audiencia del marcador. Te voy a decir una cosa, lo peor es que yo estoy convencido que lo saben. O sea, que para mí es peor. O sea, no es que yo les venga a decir y les esté diciendo esto y digan, Ah, sí, no, Yacín tiene la verdad. Eso no es cierto. Ustedes tienen cultura futbolística ya hace rato. Esa etapa donde supuestamente no había cultura futbolística. Yo los escucho a ustedes, veo los programas, analizo lo que dicen y evidentemente están en la línea que corresponde. El problema es que no hay voluntad ni política. Y muchas veces creo que hay intereses también de por medio que nos permite que el fútbol panameño pueda crecer para que en los clubes se desarrollen mejores jugadores que puedan ir a mejores ligas en el mundo, que los puedan vender bien y que también crezcan desde el punto de vista deportivo y que con una visión distinta vayan a la selección nacional y digan, ojo, ganamos un partido pero todo el mundo calmado porque esto está apenas empezando. No ganamos nada ya. Y esa mentalidad es la que se tiene que generar desde abajo. Pero es un tema cultural en el que hay que trabajar muchísimo indiscutiblemente en el buen fútbol panameño porque le voy a decir una cosa, Ronnie. Todos estamos claros que el futbolista panameño tiene un enorme talento. Tiene una gran condición que incluso aquí en Costa Rica no tenemos. De la parte física ustedes tienen la talla internacional por eso es que en algunas ligas buscan jugadores panameños porque tienen la talla internacional. Cuando viene, por ejemplo, Fidel Escobar aquí y juega como juega con el Zapriza se adapta de inmediato y ya el líder del Zapriza siendo para mí el mejor extranjero del campeonato anterior que te das cuenta que hay nivel que hay categoría que tienen también porque evidentemente Fidel ya vivió experiencias en España y vivió toda esa culturización también de afuera que le permite tener una mentalidad diferente porque condiciones, categoría, talla, nivel físico, biotipo lo tienen. El tema es toda la parte cultural que se mueve alrededor. Lo que decía Francisco Maturana el entorno social que mueve al fútbol de Panamá es mucho lo que creo yo que es en lo que hay que trabajar. Totalmente. José Miguel Domínguez Flores Chepe Bomba para que salude también a Yacin. Yacin, un abrazo. Te saluda el Chepe Bomba. Chepe. ¿Cómo estás mi hermano? Chepe, pero Chepe es que usted solo invita a Josué y que les hagan el relajo. Ustedes a mí no me invitan solo invitan a Josué y a estos muchachos. Tranquila, Yacin que usted es parte de la casa. Yacin, tres palabritas fáciles Liga de Naciones Panamá Final Four. ¿Qué te trae esto a la mente pensando ya en, digamos que en marzo en ese enfrentamiento en Costa Rica y Panamá en Liga de Naciones? Que va a ser durísimo. O sea, que va a ser durísimo. Además, yo se lo voy a decir así si Panamá no clasifica ya no solo sobre la Final Four voy a hablar del Mundial con tres plazas y media que tenemos ahora no clasificar el Mundial que Panamá no clasifique incluso que Panamá nos va a poner en predicamento nos va a poner nosotros estamos en una etapa también de una estamos en una en un momento coyuntural estamos en un momento de cambio y ajustes donde tenemos que decidir también a dónde queremos ir nosotros estamos en un tema también complejo en cuanto a una generación de futbolistas que ya se nos fue y una generación de futbolistas que todavía no ha dado el nivel creo que lo mejor que nos pasó a nosotros en el Mundial fue que logramos meter una generación adelantarla a una generación con algunos futbolistas muy jóvenes de 18 19 años que se han ido a algunas ligas importantes que nos van a ayudar pero te digo de una vez el Final Four nos va a ubicar a todos inclusive a ustedes y creo que va a ser fundamental para entender en qué nivel estamos y cuánto tenemos que trabajar igual la Copa Oro yo sueño con estar en la Copa Oro también Alberto Apoloio Johnny Apoloio para que saludes a Yacín Yacín ¿cómo estás? como siempre es un placer para mí saludarte escucharte en los inicios de mi carrera lo conocí por primera vez en alguna eliminatoria en San José Costa Rica y hablaba sobre eso sobre la culturización pero me voy algo más allá hace poco entraron en contratación también tres jugadores del plano local Linton también Rivera y de igual manera Sergio Moreno es Costa Rica en este momento una liga ¿cómo usted lo visualiza? una liga que puede ser una plataforma internacional fuera del continente americano porque han llegado muchos panameños y sabemos también que muchos jugadores de selecciones de Centroamérica han quedado recalando en algunos de los grandes equipos que tenemos conciencia de eso y respeto en los clubes ticos es muy buena pregunta lo voy a responder así la liga de Costa Rica sigue siendo la mejor de Centroamérica y te lo voy a decir y por mucho o sea por mucho la mejor liga pese a que nosotros creemos que también hay mucho que mejorar y que nosotros en infraestructura estamos por debajo por ejemplo evidentemente de Estados Unidos y de México porque los millones de habitantes le generan también millones de dinero que se mueven alrededor y pueden hacer un campeonato como les da la gana y con todos los equipos que quieran sin embargo nosotros tenemos una liga buena o sea una liga competitiva creo que nosotros tenemos también que buscar un mayor emparejamiento entre los equipos grandes grandes prefiero la liga Zapriza grandes grandes luego un poquito menos grandes Herediano Cartaginés que son los grandes del fútbol de Costa Rica y si tenemos que buscar una mayor equidad con los otros clubes alternativos que han surgido buenos clubes pero en Costa Rica nosotros tenemos ya perfectamente siete canchas donde se puede jugar perfectamente el fútbol y a nivel internacional yo creo que sabes que quisiera yo Johnny te lo digo así quisiera que vinieran más jugadores pero más jóvenes panameños a la liga costarricense que creo que también si les puede servir como vitrina para poder dar el salto luego a otras ligas porque no tengo la menor duda que tienen muy buenos jugadores y así te respondo si la liga de Costa Rica es una liga puente y es una liga respetada en México en la MLS fíjate la cantidad de jugadores que tenemos actuando en la MLS y también los futbolistas que ya incluso se han podido ir directamente de aquí a Europa lo cual creo que te responde con hechos más allá de una impresión sino con números específicos con estadística que si el país que más lleva jugadores a diferentes ligas en el mundo es indiscutiblemente Costa Rica y te lo voy a decir sobre todo en calidad de ligas y no me no me quiero dejar pasar algo que me guarde perdón Johnny Chepe Bomba y mi querido hermano este yo creo que le voy a decir una cosa Ronnie sabes que me preocupa mucho yo estoy pendiente del fútbol panameño yo quiero muchísimo Panamá es mi segunda patria así lo digo además sabes que tengo cédula panameña también que la tengo que renovar pero tengo cédula panameña para no pagar impuestos para no pagar impuestos Yacine sí eso también tengo que hacerlo no te preocupes sí 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 pero fíjese una cosa ¿sabe qué me preocupa? cuando yo veo jugadores que se van reciclando de un equipo a otro y tuvieron serios problemas disciplinarios pero serios y resulta que los veo luego en otro club y luego los veo en otro club y los veo en otro club y yo digo Dios mío pero inviertan en las categorías menores donde están los pelados inviertan en la liga prom que tiene que ser también la liga la mejor liga porque es la antesala de los futbolistas que llegan a la primera división cuando yo veo que siguen reciclando jugadores que ya han pasado por muchos clubes y que no han dado la talla y que sobre todo desde el punto de vista disciplinario no se han comportado correctamente ahí hay un mal endémico que también hay que entrarle y yo sé que a veces cuesta pero yo creo que es otro tema pero para responderte Johnny sí creo que la liga de Costa Rica es la mejor liga de Centroamérica y que indiscutiblemente la mejor infraestructura futbolística está aquí ya Zapriza tiene su centro de alto rendimiento la liga tiene su cal su centro de alto rendimiento Punta Arenas lo tiene Grecia lo tiene y recién el equipo de San Carlos está haciendo un centro ecológico oiga compañeros que me encantaría que lo vengan a ver o sea está haciendo el primer centro de alto rendimiento ecológico en América Latina y posiblemente más allá en San Carlos así es que yo creo que todo esto de la infraestructura mejora también indiscutiblemente la base para que los futbolistas tengan donde entrenar decentemente y entiendan que la distancia no es tan grande cuando se van a las ligas europeas o más allá a vivir del mejor nivel del fútbol pero primero tenemos que prepararlos aquí te va a saludar Víctor René Mendieta Yacín la leyenda del fútbol para que saludes a Yacín Quezal ¿qué tal? ¿cómo estás Yacín? un placer saludarlo dentro de ese cuestionamiento que tiene usted dándonos claridad en muchísimas cosas esa y era una parte de mi pregunta esa reestructuración que tiene el fútbol costarricense y lo que es el fútbol panameño la exportación que tiene el fútbol el costarricense la exportación que tiene el fútbol panameño no solamente a Sudamérica sino también a Europa el nivel o el balance de las mejores ligas la tiene el fútbol tico llevando a sus jugadores saliendo de Costa Rica hacia las mejores ligas del mundo y Panamá también de alguna u otra forma no se está quedando atrás pero si no llegan nuestros jugadores no llegan a la élite del fútbol mundial o por lo menos a las primeras ligas a nivel mundial y así un placer saludarlo muy buena pregunta René un abrazo sabes que te aprecio mucho y te recuerdo con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto porque sé lo que haces también en el fútbol de Panamá en las bases René sí te voy a decir cuál es la diferencia creo que de aquí de Costa Rica se van mejor preparados los futbolistas integralmente que los futbolistas panameños me explico o sea yo creo que aquí hay mejor infraestructura y hay una mayor preocupación por la integralidad de la formación del jugador cuando te das cuenta que por ejemplo un jugador nuestro va a una liga europea y ya habla inglés y lo entrevistan en inglés perdóneme René sabes que lo que estoy diciendo es cierto cuando ya ha pasado por un nivel de educación y de formación buena es más fácil que se adapte por eso es que el jugador panameño cuando se va al exterior le cuesta mucho quedarse porque una cosa es que vaya que lo compren que lo contraten pero la otra cosa es que haga carrera propiamente ahí que ese es un tema y me dirán ustedes no estoy descubriendo nada ustedes mismos han comentado o sea el tema es vaya que lo contraten pero también que no se vaya a ligas de novena categoría o sea que se vayan a ligas buenas ligas alternativas ¿cuáles? la belga la holandesa ¿verdad? que son ligas que no son la top como Inglaterra como España porque incluso ya otras han venido a menos ahí le estaban tirando Ronnie con su Italia que también tiene sus propias dificultades evidentemente y falta competitividad pero lo que te quiero decir René es que para mí la diferencia es que aquí hay una conciencia de la necesidad de una formación más integral desde la base desde los 12 años cuando ya deja la parte lúdica y se convierte esto en un tema competitivo que fue lo que hicimos nosotros en el Sporting o sea cambiamos un poco la categorización y dijimos no se preocupen tanto porque antes de los 12 años ganen o pierdan preocúpense por formarlos el tema de las categorías menores no es un tema de ganar o perder es un tema de formar mejor y cuando los futbolistas están mejor formados integralmente entonces sí tienes un chico que a los 18 años tiene mucho talento pero el talento no alcanza tiene que tener información tiene que tener formación tiene que tener base y si hablan inglés y si se saben comportar véanlo en las entrevistas nosotros trabajamos eso en el Sporting hasta cómo se dirige el futbolista cuando lo entrevistan que vuelva a ver a la cámara que no agache la cabeza que se sienta bien que converse que pueda responder cosas coherentes esas cosas son formación integral René por eso es que Costa Rica desde mi perspectiva está ganando aunque falta mucho por hacer y no estoy diciendo tampoco que somos la panacea pero sí hay una conciencia hace rato de que los mejores entrenadores tienen que ir a las categorías menores y que debe haber una formación porque es integral porque no solamente ser buenos o tener talento es suficiente muchas veces lo otro incluso con jugadores menos talentosos pero con más capacidad cognitiva o sea con más cerebro que tengan más información y mejor formación son los que triunfan afuera y eso es lo que necesitamos nosotros gracias por todas estas palabras una última para despedir tu participación acá del marcador y estamos muy contentos de estar contigo ya le diría el Chepe Bomba que tengas una participación semanal con nosotros para hablar del fútbol para hablar también de lo que puedes ver del fútbol panameño el programa ha cambiado de horario estamos de 3 a 4 de la tarde hora de Panamá Ronnie yo estoy atento a las redes de ustedes así es que no me tienes que dar información porque yo todo lo del marcador lo sigo gracias ya sin una última que le ha faltado al Sporting para ser campeón tú que has estado ahí en las extrañas del equipo de San Miguelito que por cierto te digo Ronnie yo estoy muy feliz te puedo decir que yo conseguí un equipo yo tengo mis camisas del Sporting yo sigo siendo Sporting quiero muchísimo a la gente del distrito o sea estuve en Cerro Batea en todas las partes más profundas de San Miguelito conocí a la gente trabajadora San Miguelito hicimos videos muy hermosos recuerdas muy lindos del distrito yo creo que lo que le ha faltado es un poco de paciencia o sea de hecho creo que ahora don Juan José que es una persona a la que quiero mucho sabes que es mi hermano Juan José es una persona a la que quiero seguimos siendo grandes amigos y seguimos conversando todo el tiempo ahora en el mundial de Qatar estuvimos juntos nos vimos compartimos un rato te digo una cosa le falta poco pero creo que todavía ha venido un proceso hacia donde o de que manera llegar al título Sporting ha hecho inversiones altas no solamente en contratar jugadores sino en como tratan al jugador en como se comportan en la estructura profesional del futbolista como generar una mentalidad más profesional en el jugador panameño pero creo que lo que le ha faltado te lo voy a decir le ha faltado algunas decisiones que ya pasan en la cancha que no están propiamente afuera en la dirigencia porque la dirigencia ha dado todo es más la mentalidad del jugador yo creo que falta una también condición más más ganadora y más capacidad para tomar mejores decisiones porque creo que se equivocaron yo vi las finales las he visto y he visto todos los partidos del Sporting creo que han faltado pequeñas grandes cosas pequeñas cosas que hacen la diferencia y ha sido sobre todo un tema ahí de mentalidad de algunos jugadores básicamente que creo que no han dado la talla en el momento que más se les esperaba gracias Yacin yo creo que también puede ser la presión de ser el que más gasta ya vendrá la estrella del Sporting la segunda ¿no? sí ya vendrá la segunda estrella del Sporting Yacin gracias un abrazo gracias por estar con nosotros acá en el marcador en Tico Sport Ronnie sabes que te aprecio mucho hermano o sea no compartimos pensé que ibas a estar ahí cuando me dieron el reconocimiento por los nueve mundiales consecutivos hubiera sido muy lindo que estuvieras ahí eso me dolió un abrazo y un abrazo a Chepe Bomba y a la leyenda René Mendieta también un abrazo para todos nos vemos en marzo allá en San José de Dios I aquí los esperamos gracias